¿Por qué este igual tiene que estar a 90% de humedad? ¿Qué es el húmedo aquí? ¿25? ¿Y qué es el húmedo aquí? Al 5 días ya están saliendo. Bueno, nosotros partimos en el 2015. Teníamos que irnos de acá de Paredones y decidimos emprender en algún negocio que nos permitiera seguir y no tener que irnos de acá. Y quisimos emprender con el cultivo de hongos. En principio era el cultivo de champiñón. Mi marido hizo el curso de hongos comestibles y en ese curso nos dimos cuenta que para el nivel que nosotros queríamos hacer era muy difícil de poder lograrlo y de esa manera le dijeron que teníamos que cultivar chitaque. El proceso en sí es muy bonito, el proceso de producción. Lo que nos ha costado un poco es llegar a los grandes mercados por lo lejos que estamos. Eso ha sido como la principal dificultad. Pero desde el año 2018 que ya estamos haciendo un poco más de esfuerzos en el tema de marketing y difusión de nuestro producto y nuestro proceso ya sea por redes sociales y por página web. Nosotros ingresamos el año pasado en el 2018 debido a que en el 2017 nos ganamos un capital abeja con el cual pudimos ampliar el invernadero al doble de su capacidad productiva y en esa reunión en Rancagua mostraron una serie de videos de distintos emprendedores de la región que estaban usando este centro para poder apoyarse desde el punto de vista de comercialización. Conseguimos un asesor que nos ayudó en todo el proceso de construcción del invernadero, el proceso de siembra, la obtención de la semilla y invertimos todo lo que en ese momento teníamos para poder construir el invernadero que hoy tenemos. Es importante poder visitar en terreno esta agrícola pan y hongo donde gratamente nos pudo recibir Cati y podemos verificar ahí su sala de procesos, estos hongos chitaquis que sin duda son un producto de mucho potencial hoy en día en esta zona de Paredón, en esta comuna muy linda del secano costero. Importante poder estar en terreno visitando el éxito de estos emprendimientos a través de la diferente oferta programática de Cercotec y la labor importante que cumple el centro de negocio motivándolo, ayudándolo, siendo parte de un coach en especial. Creemos que eso fue el puntapié fundamental y la base de este emprendimiento donde vemos hoy en día que ya tiene productos establecidos, tiene productos con merchandising, con un bagaje bien importante para poder vender a empresas de retail y eso es un poco la importancia que nosotros le radicamos a estos negocios. ¿Por qué el foco, el desafío que nos ha instaurado nuestro presidente Sebastián Piñera de generar nuevos negocios y potenciar estos negocios que tienen mucho que dar y esta zona que es importante, esta zona de Paredón que tiene muchos nichos de mercados importantes que tienen que ver con el ámbito agrícola? Es súper bueno porque los asesores son súper cercanos. Héctor, que es quien nos asesora a nosotros, siempre está súper dispuesto a 24-7 para resolver cualquier duda que se van presentando durante las cosas que hacemos. Hay varios cursos que son súper buenos para tomar, que te ayudan desde el punto de vista de la contabilidad, que muchas veces uno maneja el proceso en sí, pero no la parte contable o la parte de venta o qué sé yo. Entonces desde ese punto de vista es súper beneficioso el poder participar y el poder asistir y ser parte del centro de negocio. De llegar a estos sectores quizás lejanos de las capitales provinciales, pero aún así queremos seguir fomentando el emprendimiento, esta nueva idea de negocio y también fortaleciendo a estas empresas que ya están formadas, que quizás les falte ese empujocito que tiene el centro de negocio, que llega a estos sectores lejanos ayudando y fortaleciendo. Yo creo que la base de crecer, de emprender está en la motivación y por otro lado también en las capacitaciones que hemos instaurado en ellos a través del centro de negocio Santa Cruz y por otro lado también la inyección de recursos con nuestro capital abeja, capital semilla y toda nuestra oferta de cercoteca y sin duda importante y radica también en un crecimiento y desarrollo económico en estos territorios lejanos como es la comuna de Paredona. Sí, nosotros estamos bien contentos por eso. De hecho este año postulamos al fondo para mejorar la imagen corporativa y para el diseño de página web en lo que estamos trabajando ahora y creemos que es súper bueno porque para nosotros que estamos acá un poco abandonados y lejos es la única ventana que tenemos para mostrarnos a todo el país de manera nacional e internacional.